En este vídeo os voy a enseñar un nuevo truco que va a permitir subir mucho más rápido vuestro nivel de vuestras armas, vuestro nivel de vuestro prestigio y vuestro nivel de vuestro pase de la talla aquí en Call of Duty Warzone 3. Pero antes de empezar con el vídeo y gente, os presento el sponsor de este vídeo que es U4GM. U4GM es una página web que ofrece servicios de Call of Duty, donde sus principales servicios son los siguientes. Ofrecen servicios de bot lobbies para que farméis vuestros niveles y vuestros conflajes, luego también ofrecen Call of Duty Points mucho más baratos que el mismo juego, después también ofrecen servicios para que consigáis códigos de promoción mucho más baratos y donde ahí podéis conseguir skins exclusivas y ya por último gente, también ofrecen servicios para que consigáis camuflajes u otras recompensas dentro del juego mucho más rápido. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción os dejaré el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DWD obtendréis un 5% de descuento en todas sus compras. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, primero lo que tenemos que hacer es simplemente entrar dentro de aquí de Warzone y con esto aquí dentro de Warzone, ahora lo que hay que hacer es simplemente hacer un cambio en la configuración de nuestras clases. Ya que lo que hay que hacer gente es simplemente entrar aquí a nuestra clase y aquí en el apartado de táctica nos vamos a equipar las granadas de señuelo. Ya que con esto es como haremos el truco y de esta forma es como obtendremos la XP para este método. Ahora sí, ahora dicho todo esto, ahora lo que hay que hacer es simplemente iniciar una partida aquí en el modo juego de saqueo con el pelotón lleno. Ahora sí gente, una vez que ya estamos aquí dentro de la partida, pues ahora lo que hay que hacer es simplemente hacer ya el método y el método es lo siguiente. Lo que hay que hacer ahora mismo gente es simplemente dirigirnos aquí a una zona o a un lugar donde haya bastante gente. Yo recomiendo que siempre vayáis directamente aquí a la ciudad del mapa ya que ahí siempre vais a encontrar a mucha gente. Y nos dirigimos directamente aquí a un elijo de armas. Ya que lo que hay que hacer ahora mismo gente es simplemente llenar toda nuestra mochila de granada de señuelo. Así que lo que hay que hacer es simplemente dejar las granadas de señuelo que llevamos equipadas en la mochila y recargamos en el elijo de arma. Y hacemos esto hasta que llenemos toda la mochila. Y ahora sí gente, una vez que tenemos la mochila ya llena de granadas, pues ahora lo que hay que hacer es dirigirnos aquí a una zona donde haya una corona o donde haya alguien en ese edificio y lo que hay que hacer es simplemente lanzar todas las granadas de señuelo. Ya que de esta forma obtendremos 200 o 400 de XP, dependiendo si llevamos XP dobles o no, por cada granada que tiremos. Así que si hacemos esto durante un buen rato, pues obtendremos mucha XP para nuestro nivel de arma que llevemos en mano, prestigio y para el pase, pues recomiendo que finalicéis la partida y que acabéis la partida para tener más fichas del pase. Y haciendo esto gente durante una partida, pues obtuve toda esta cantidad de XP para darle cuenta que como podéis observar obtuve bastante XP, eso sí, utilizando XP dobles para que veáis que os puede rentar bastante con XP dobles. Así que muchales, esta es el video de hoy, espero que os haya gustado y ahora sirvo en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.